Hola a todos y a todas, yo soy Tamara y esto es Actualizate con Tamara, bienvenidos un día más a mi canal, bueno he cambiado las cositas de mi colección de washi tape de sitio y lo he querido pues organizar un poquito por colores, ya es la última vez que lo cambio porque bueno no me terminaba de convencer lo otro que hice y tenía este álbum por ahí que todavía no lo había utilizado así que me he propuesto utilizar ahí porque si os dais cuenta pues utilizaba trocitos muy pequeños para de las colecciones y me gusta más trocitos grandes algunos ya ni pegan de las veces que lo he despegado y despegado así que nada pues un poquito de pegamento y listo pero bueno así voy teniendo pues como si dijéramos todos mis mis pues eso mi colección de washi tape los que ya he ido gastando porque tengo más pero no los he ido poniendo por aquí porque es cuando los gasto cuando la última parte que queda me la quedo para ponerla en esta zonita de aquí fijaros todos los colores que tengo moraditos veis morados tengo dos hojas esta primera que tengo algunos morados y esta segunda marrones que sólo tenía uno curiosamente bueno este regalito que me hizo que me mandó beca de alison cuando le compré su este que para mí es algo especial así que también me lo guardé y bueno pues así veis toda mi colección de washi tape las que tengo como os digo de momento usados azules son los que más tengo y morados porque creo que es un color que los colores que más me gustan pues al final son los que más tengo y bueno pues son washi tapes que me han ido regalando gente que he ido comprando yo que me han ido mandando en intercambios entonces bueno pues me los voy guardando y esa va a ser mi nueva archivadora para tener los washi tapes listos para ya cuando vaya gastando washi tapes ahora que voy a poner por ejemplo muchas muchos sobres veis que aquí he ido gastando pues simplemente como voy a ir poniendo muchos sobres pues me los voy a ir pues eso dejando un trocito ahí en la colección de de los de los washi tapes y así también pues me gustaría ver si voy llenando lo con más o se va quedando así porque mi idea es gastar los que tengo y no volver a comprar porque luego no es algo que utilice muchísimo y bueno aquí vais a ver las tarjetitas que he realizado como veis bueno pues algunas he puesto más washi tape porque había que tapar más cosas en otras he utilizado restantes de papeles y aquí os quería enseñar las 50 postales de navidad las 50 primeras que se van para una residencia ya están escritas por dentro están firmadas y bueno pues ya sabéis cómo las hago lo primero que hago es recortar las bases luego las decoro con papel decorado por el siguiente pongo las decoraciones y los feliz navidad felices fiestas ya sean troquelados en cartelitos en este caso creo que todas van en troquelado de los troquelados que me hizo dani en goma eva que además dan un poquito de volumen a la tarjeta y así voy gastando pues los troqueles en goma los los restantes de goma eva que tenemos después la siguiente fase es pegar todas las felicitaciones en la parte interior cuando las termino de pegar las firmas absolutamente todas cuando he hecho esa parte de ahí por la parte de atrás de cada una de las postales sello la dirección para si alguien me quiere contestar de los abuelitos que reciban postal pues puede hacerlo porque tiene mi dirección por detrás de la postal y además pues así la guarda para siempre con y ya saben que la hace y luego lo que último que preparo normalmente son los sobres vale que lo que hago es reutilizar sobres por ejemplo los que me mandan en envío si están bien pues los reutilizó o también los de las elecciones que ya lo sabéis que esos también los suelo reutilizar porque porque son sobres que lo van a ir a la basura cuando nos lo mandan de publicidad y que están mejor dando una buena causa y yo gastándome menos dineros en sobres que la verdad es que cuestan bastante carillos y nada como veis pues lo que hago es tapar lo de las elecciones con washi tape o como digo papeles restantes de papeles de las mismas colecciones de las mismas postales que he hecho aquí también vais a ver en esta tanda de las 50 postales como he preparado algunas he metido algunas que eran de nadie solo en la vida de navidad todo el año perdón que ya sabéis que hacemos cinco postales al mes de temática navideña utilizando restantes de papeles que nos van quedando de otras cosas que vayamos haciendo y es una manera de ir gastando por restantes de papeles y a su vez pues cuando llegar en navidad tener bastantes postales para poder alegrar pues a las personas que las van a recibir y nada hasta aquí esto es lo que os quería enseñar este es mi trabajo de cara a octubre noviembre y diciembre suele ser lo único que hago además de bueno pues si tengo alguna colaboración o algo así también la suelo hacer pero en verdad lo único que hago normalmente en estas fechas pues es eso porque lo demás lo suelo tener preparado con antelación y ya sabéis que bueno también no grabo hall de compras y cositas así y bueno se me olvidaba deciros que los seis en las tarjetas que no van muy muy decoradas por ejemplo que sólo llevan un papel decorado pues sólo poner un sello navideño en tandas de 50 es decir el mismo sellito para 50 postales y luego cambio porque tengo más sellos navideños entonces pues lo voy poniendo ahí fijaros en este que me he equivocado a la hora de poner el sello pues lo que voy a hacer va a ser pegar un dibujito en la parte de arriba navideño y así pues ya lo tapó pero bueno lo importante es hacer feliz a la gente por si no lo sabéis nadie sólo en navidad es una iniciativa en la que hacemos postales de navidad para residencias hospitales centros de día centros ocupacionales para ellos es totalmente gratuito porque todo el material y los gastos de envío corren a costa de los voluntarios que se apuntan llevamos haciendo estos seis años digo nueve años vale desde el 2016 este es nuestro noveno año haciéndolo que cada vez crecemos más cada vez hacemos más a día de hoy que estoy editando este vídeo que bueno ya sabéis que lo suelo editar con bastante antelación pues llevamos más de 17.000 postales y y espero que a lo mejor cumplamos el reto del año pasado y lleguemos casi a las 19.000 que es lo que hicimos el año pasado para que nadie se quede sin su postal cada año es más complicado porque al final depende no de las residencias que se apunten o los centros de día o los hospitales que se apunten para recibir sino que depende más bien pues de la gente que al final se apunte de voluntaria para hacer postales contra más postales tengamos como de gente voluntaria a más residencias se puede llegar a más centros de día a más hospitales y cada año pues poder ir ampliando así que si eres de esas personas que les gusta hacer postales que les gusta hacer tarjetería pues si las haces de temática navideña les vas a dar un buen uso mandándolas en navidad y haciendo felices a los que más solitos suelen estar te esperamos en la iniciativa la tenéis por el grupo de por instagram para las personas que no tengan instagram la tenéis también en el grupo de facebook donde además hago un messenger y hay ilustradores que y yo misma voy haciendo regalitos para que podáis utilizarlo en vuestras postales y ese tipo de cositas así que nada nos vemos un próximo día espero que os hayan gustado todas las postales que he realizado y os iré enseñando más según vaya sacando tandas de 50 un besazo y hasta pronto chao y bueno antes de marcharte te recuerdo de nuevo que me encantaría que te suscribieras a mi canal que compartieras dieras like y me escribieras algo para que saber que estás ahí y que puedes acompañarme además te dejo mis redes sociales donde podrás encontrar otro tipo de cosas como son facebook e instagram donde paso también hay una gran parte de mi tiempo y también puedes contactar conmigo por privado te dejo mis libros publicados en amazon por si te apetece conocerme un poquito más tengo novelas románticas y además algunos libros dedicados a la investigación bueno o a mi paso por la enfermedad y luego quiero dar las gracias a todas las personas que han aportado en este vídeo y recordarte que este todos los vídeos colgados en este canal de youtube son realizados por mí así que está prohibida su descarga copia o distribución te dejo unos vídeos recomendados por si quieres seguir por mi canal y nada un besazo y hasta pronto